Hola, ¿dónde está tu productor? Jordan de Golbrain, Latkani on the beach Mucho combo, pero son fecas Mucho ronca, que rompen discotecas Mucho combo, pero son fecas Mucho ronca, que rompen discotecas Pero para mí ninguno tiene buloba No sabe ni chambear una escoba Bocillo, estos son los medios bocillos Va a sonar de baile hasta trujillo De baile hasta la 6-5, los R-1-5 Ready pa'l que se tire, pues dejarlo dando brinco Capiche, estamos ready pa'l aguacero Ya que dicen que son pistoleros Roncando de jodedor, no le disparan ni a los letreros Y yo a tu combo le vacío un peine entero Salimos con la retro, de baile pa' la metro así calao' Todas las cortas, dos peines pegados Es mejor que estén orientados pa' que no cometan un foul La pertencia, pa' que después no piran caca Mucho combo, pero son fecas Mucho ronca, que rompen discotecas Pero pa' mí ninguno tiene buloba No saben ni chambear una escoba Entonces no digan que ustedes se atreven Porque si intentan, todos se mueren Ya que a la hora tú y sola, no hay cría pa' dispararla Ok J, sube el volumen Estoy en el micro, nombre de estos bobos fumen Escuchando el boss, hasta que le dé tos Tengo ganas de sacarle la cabina y su barco Con la glove, mierma hasta corto el clock Va a bailar en él es como el sueño de Jacob La compa que sea quieto, le damos stop En el piso los ponemos a bailar con Así que mejor te acostumbra O el primo te alumbra Velao con cada cerra después pa' la tumba Ya lo saben, están orientao' Survival Music sonando, yo estoy hecho pa' salir Y sonar siempre como un cable The Gold Brain, The Man of Steel Escucha pa' 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 que mames Se activan los talibanes Con los palos musulmanes Muchos combos, pero son fecas Muchos roncan, que rompen discotecas Pero pa' mi ninguno tiene buloba No saben ni chambear una escoba Entonces no digan que ustedes se atreven Porque si intentan, todos se mueren Y a cada hora de usarla No hay cría pa' dispararla Yo, las canis on the weed Jordán DeGord Brain Survival Music Oh, now Oh, now No se atreven, no, good laugh, mother fucker, mother fucker. Mucho mundo pero son peca, mucho ronca que rompen discoteca. Pero pa' mi ni como vienen a probar, no saben ni yo ser una escoba. Entonces no digan que ustedes se atreven, porque si intentan todos se mueren. Ya que a la hora de usarla, no hay cría pa' dispararla. Ya que a la hora de usarla.